Ven a conocer la lectura y mi aventura te esperará. Hay historias tan bonitas y universales que nunca pasarán de moda. Y ese es el caso, precisamente, de Ceniza del culo. Bueno, así es como la llamaba una de sus hermanas atrás, que era una grosera de tomo y lomo. Pero en realidad nosotros la conocemos como Cenicienta. Que sí, hablamos del famoso cuento de la Cenicienta. Pero esta nueva edición tiene un toque especial. Para empezar, fijaos qué ilustraciones tan bonitas, ¿eh? Son preciosas. Y además el texto ha sido tratado con muchos mimos. Una historia preciosa, un libro más bonito todavía. Y además es que no le falta ningún detalle, ¿no? Ni el zapatito, ni la calabaza, ni la madrina. Y, por supuesto, tampoco le falta su final feliz. Si quieres disfrutar con los cinco sentidos, aquí lo tienes. ¡Felicienta!